Hablamos con doña Cristina Seckli y hoy tiene también su comida navideña, claro que sí, con esa chispa de la Navidad, Cristina Seckli nos habla hoy con muchas mujeres empresarias, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, la verdad que hoy no es mi comida, es la comida de todas nosotras, se llama Amprem, es una asociación de empresarias universitarias de Marbella y ahora somos unas 50 señoras. Y hemos tenido un pequeño intermezzo, una interrupción agradable porque ha venido José Luis Hernández, el concejal de turismo y por casualidad estaban ellos comiendo aquí al lado con una hermandad que han hecho con la ciudad al lado de Casablanca. José Luis, perdona, ¿cómo se llama la ciudad? Hola, buenas tardes, se llama Darboasa, forma parte del distrito del Gran Casablanca y para nosotros es una relación muy especial porque Casablanca es la capital financiera del norte de África, hay muchas posibilidades de inversión, de turismo y lo que estamos haciendo es sembrar para que haya más flujo de turistas de nivel medio alto de Marrocos para acá. ¿Y habría posibilidad ya aprovechando, Cristina, de que hubiese un hermanamiento, me comentaba alguna señora, también con las mujeres árabes, también con la asociación de Cristina? Sí, eso ya es una iniciativa de ellas, la presidenta de la asociación de empresarios de Marrocos es una mujer, con lo cual ya es iniciativa de ellas y el ayuntamiento lógicamente facilitará todo lo que pueda. Claro, claro que sí. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, continuamos, fíjate que nunca se sabe, a lo mejor hay un hermanamiento aquí con las mujeres de los países árabes. Claro, esta es la idea del intercambio de amistad y de negocio, es lo que nos gusta. Y esta tarde hay algo muy importante, mi amiga Marie-Claude Rachevsky presenta su libro que es el Teatro de la Vida, es el Teatro de la Vida, es su biografía. Y Marie-Claude es la mujer más excepcional que conozco, es bastante única, es una mujer con una fuerza y con una idea tan clara de todo, de la amistad, de la moralidad, de la disciplina, es abogada internacional. Es la mujer más fantástica que conozco. La que la conocemos aquí en Marbella, de verdad que la queremos, porque es una señora que siempre se ha dado a querer, igual que Cristina. Y ahí va a hacer su presentación del libro. Pues luego hablaremos con ella, a ver qué nos cuenta. Gracias Cristina. Estupendo, muchas gracias. Y feliz Navidad. Gracias.